...pues este fin de semana tenemos... ...la gran oportunidad de disfrutar... ...en la instalación del espacio El Grito... ...de una actividad enfocada fundamentalmente... ...tanto a niños como a jóvenes... ...en general a todas las familias de la ciudad... ...relacionada con un hobby... ...un hobby que ya es veterano en este país... ...como es el escalestri. La verdad que me parece buena iniciativa... ...porque la verdad que el hobby este... ...de jugar a los cochecitos de escalestri... ...como está poco promocionado y tal... ...la verdad que me ha parecido una iniciativa muy buena... ...y nosotros como empresa privada y tal... ...lo estamos haciendo de una manera desinteresada... ...y la verdad que nos ha gustado mucho la idea. Esta afición lleva ya muchos años... ...y son los papás los que pueden empezar también... ...a introducir los niños... ...niños que a lo mejor no conocen qué es el escalestri... ...conocen Playstation, conocen la Xbox... ...están más relacionados con las nuevas tecnologías... ...pero esto es un juego que ya tiene mucho recorrido... ...así que está abierto a todas las posibilidades... ...de niños, jóvenes y papás y mamás. Pues mira, esto del escalestri es muy sencillito... ...lo que es un mando de cuando nosotros... ...que ya somos ya cuarentones y tal... ...jugamos de pequeñitos... ...pues es igual... ...o sea, tú pones el cochecito de escalestri... ...y tú lo que con el mando le vas dirigiendo... ...aceleras o desaceleras... ...en función de lo que apretes en el mando... ...y lo divertido de esto es que nosotros... ...hacemos carreras, como ahora mismo aquí se están haciendo... ...es carreras contra cronómetro... ...o sea, imitar lo que es un rally de verdad... ...que ha corrido Carlos Sain y tal... ...pero en vez de escala 1-1... ...a escala 1-32. El planteamiento es facilitar las instalaciones... ...y las infraestructuras que tiene el ayuntamiento... ...para que iniciativas de clubs... ...de asociaciones de la ciudad puedan hacerlo... ...y estar respondiendo bien. Nos lo propusieron... ...y la verdad que como nos pareció una iniciativa buena... ...la verdad que ha sido todo facilidades del ayuntamiento... ...nos han ayudado en lo que es la infraestructura... ...para traer aquí lo que nos hiciera falta... ...la verdad que para el ayuntamiento un 10... ...la verdad que ha sido una iniciativa... ...que nos gustaría perdurarla... ...en más eventos que hagan... ...y que cuenten con ellos para nosotros... ...para todo lo que nos haga falta.